Antes de ver esta receta, ya tuviste que haber visto el video número 1 acerca de la soya que yo te puse, que es el de cómo prepararla, cómo hidratarla, cómo texturizarla y saborizarla. De otra manera, si tú ya sabes y ya tienes la carne de soya preparada, de acuerdo a la forma y al tamaño adecuado para que dé la apariencia de chorizo, pues excelente. Entonces, continuamos. Estos son los ingredientes que voy a utilizar. Claro que de preferencia, para darle ese cuerpo y esa textura al adobito, al chilito este con el que se impregna la carne, pues yo te sugiero que sea el condimento en su presentación entera. Si no tienes entera, está bien. Nada más calcula sacar el equivalente en peso, no en volumen. Para los chiles de árbol, los picosos, ya está lista, ya está hirviendo. Ahora los pongo, apago el fuego, tapo el recipiente con lo que sea, que quede bien tapadito. En este caso estoy utilizando un poco de aluminio, papel aluminio. Y así lo dejo. Ya está listo todo, inclusive los chiles. Los que vamos a utilizar ahorita son de los que vienen de varios, de la mayor cantidad. Los de árbol picosos, esos van a esperar allá, todavía no los voy a usar. Y lo que voy a hacer enseguida, va a ser poner todos los condimentos en la licuadora. Exactamente la misma medida del vinagre, voy a poner dos del caldo de los chiles. Una, dos. Y a licuar. Esto no se ha terminado de licuar. Y estoy interrumpiendo un poquito para explicarte algo que hago cuando la licuadora se impregna de los ingredientes. Entonces quedan enteros y no se licuan bien. Hay dos cosas que yo hago. Es utilizar una pala. La otra es que tengo una opción, eso es para experimentar, ¿ok? A mí me resulta, si quiero utilizar más caldito del que sobró en donde se cocinaron los chiles, o quiero darle un toque ligeramente picocito, entonces utilizo el de los chiles de árbol rojo. Un poquito de líquido. Y eso sería nada más para un toque picocito, un toquecito. Bueno, pues voy a utilizar este poquito de caldo del chile para lavar ligeramente las paredes de la licuadora. ¿Ves? Para eso puede servir. Ahí está. Y terminamos de licuar muy bien. Ya está bien licuado. Y pues ahí me vas a disculpar, pero es necesario que haga algo para que tú puedas apreciar cómo queda la salsa. O sea que ya metí mi dedo. Mira. ¿Ves? Así de molidita. Entonces aquí la probamos de sal. Algo que te sugiero es de que los líquidos de los chiles no los tires. Dado el caso de que se necesite más adelante a la hora que se esté preparando el guisado con la carne. Yo los junto. Bueno, esto ahorita nos va a esperar porque vamos a preparar ahorita la carne. Antes déjame explicarte algo. Te voy a dar unos tips que te pueden servir para las dos opciones de carne. Si vas a utilizar carne animal, ponle la mezcla así como está. Si no la quieres picosa. Y si la quieres picosa, agrégale los chiles y licuálo. Y entonces se lo pones a la carne cruda. La mezclas muy bien. Y entonces ya lo puedes guardar en porciones en el congelador para su uso posterior. Y nada más lo que hay que hacer es freírla y ya está lista. Y referente a la carne de soya, pues exactamente lo mismo que acabo de explicar con la carne animal. Así como está ahorita, que recién la saqué del refrigerador y tú ya sabes que está lista, hidratada, saborizada. Ahí te va otra idea. O sea, si se guarda esta mezcla en el refrigerador, entonces se utiliza cada vez que se requiera. Una vez que hayas elegido el tipo de carne a usar, pues nada más la fríes. Tanto ya si es de animal o es vegetal, alguna alternativa, no importa. Se fríe, se sazona de manera que lo saladito de la carne quede equilibrándose con el salado este. O sea que si esto quedó saladito, hay que dejar desabrida la carne. Y viceversa. Entonces ya nada más se fríe muy bien y listo. Ya dividí en dos partes la carne. Y voy a calcular ponerle también la mitad a una de ellas, la mitad de la mezcla. Porque a la otra mitad le voy a poner los chiles de árbol picosos. Entonces se lo voy a moler y se lo voy a poner a la otra parte. Ahora vamos a freír un poco. Y para esto hay que elegir el tipo de aceite o manteca vegetal o no sé. Tú lo vas a decidir, ¿ok? Lo que sí te recomiendo es utilizar bastantita. Porque para darle el cuerpo, la apariencia y la textura, inclusive el sabor de chorizo a esta carne, pues va grasosita. Más tú eliges hacerlo o no, ¿ok? Yo solo te estoy dando la receta. No, hombre, pero si miran mis palas, ya se pintan solas, ¿eh? Son bien chambeadoras aquí en la cocina. Siempre andan bien maquilladitas. Cuando es carne de soya, esto está rapidísimo. Solamente unos 2-3 minutitos friéndola y está lista. Nada más en lo que reseca un poquito el aceite, que se impregne bien todo. Se combina bien los sabores, mira el color va diciendo, también se oscurece ligeramente. Y luego también empiezas a notar que al momento que se va resecando un poco el aceite, mira, se va pegando en la cazuela. Para mí es el indicador. Que ya está listo. Ya se puede comer. Listo. Híjole, ojalá pudieras estar aquí. Para que vieras que no te miento. Bueno, ya cuando lo hagas, el olor, el sabor, la apariencia, sabor, rico, delicioso. Deli, deli. Mira lo que se acaba de hacer Juanito. Déjate explico. Combinó pedacitos de papa cocinadas en agua, en muy poquita. Nada más que queden firmes, no muy cocidos. Y los frió junto con chorizo de soya. Le puso pedacitos de chile de árbol seco, o sea, más todavía. Y luego le puso pedacitos también de jitomate y de cebolla. Y así lo frió todo junto. Y luego le dio su toque con sal. Híjole, miras que rico huele esto. Con esto se arma sus burritos y se los lleva de lonche al trabajo. Y luego le puso pedacitos de chile de árbol seco,